Un cantillo miro dado, este amor una granza, que va a ser feliz a quien se mola. Muita cama para pensar, entre el tiempo para soñar, vayan a dar besos corrobados, no me entiendo un serrido, y en la vida siempre así, tu premes de pronto y miras de la paz, a perder ya más. En tu día era triste, de frente en este mundo, en tu día era la paz. Un cantillo miro. Un cantillo miro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!